El miércoles llegamos a Barcelona y el jueves ya no daba mi primera prueba, que era para meterme en competición. El viernes nadé el 400 estilos y gané la medalla de bronce de mis años. Me quedó primera una chica de Madrid y segunda una gallega. Después el sábado nadé 100 braza, que quedé séptima en la final. Y el domingo el 200 braza, que gané la de plata en la final. El 200 braza es una de mis mejores pruebas. Las dos, el 400 estilos y el 200 braza son los mejores. He conseguido anteriormente dos medallas de bronce en el 200 braza y ya está. Estuve rozando la plata en los 300 metros, pero en los últimos 100 fueron más rápidas que yo. La primera chica es más difícil porque fue el europeo y tiene más nivel, pero la segunda está bastante cerca. Estuve muy cerca y luchamos al final por quien las dos llegaba primero, pero al final ella tocó primero y a mí me tocó la plata. Era mi mejor prueba y quería hacerlo bien y tirar todo lo que podía. Y era el último día, ya estaba un poco cansada, pero muy bien, estoy muy contenta. Todo muy bien, la piscina ya la conocía y había muchísima gente porque además del campeonato junior era también absoluto, que había figuras como Mireia o Jessica Valls y Marina García también. Una temporada un poco baja, con baches y las competiciones no muy bien, pero la cierro con el mejor sabor de boca y muy contenta por estas dos medallas y por el campeonato y los tiempos que hice. La segunda temporada que estoy en Oviedo, en el Centro de Tignificación, estoy muy contenta y el año que viene vuelvo. Todos los compañeros y la directiva y demás miembros del club me felicitan para seguir así. Tenemos una competición este fin de semana, pero la piscina en principio ya ha acabado la temporada y centrarme en nadar el descenso aquí en Navia. A mi hermana que sufrió mucho mientras nadaba y a todo el mundo, a mi entrenador, a mis padres, a mis compañeros.